¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Breaking News, de noticias tecnológicas, donde hoy vamos a hablar en exclusividad de los nuevos Mac que nos ha presentado Apple en la Keynote del 16 de octubre, donde han presentado los nuevos iPad, que si queréis información de todo lo relacionado con iOS, los nuevos iPad y tal. En la descripción os dejo un enlace con el vídeo que hice resumen de esa parte. Esta parte va a ser exclusiva para Mac, donde vamos a hablar de Mac, de Yosemite, vamos a hablar de los nuevos ordenadores que tenemos disponibles en el mercado. Si os parece chicos, vamos a comenzar hablando de Yosemite, un sistema operativo que yo esperaba como agua de mayo, porque no me parecía normal tener iOS en el iPhone y iOS 8 en el iPhone y tener Mavericks en el Mac, las últimas versiones, y que hubiera incompatibilidades porque tengo activado el iCloud Drive y Mavericks, curiosamente, no soportaba iCloud Drive. Aparte de que es un nuevo sistema operativo, bastante chulo, con nuevas transparencias por todas las esquinas, con un nuevo dashboard, un nuevo centro de notificaciones y además tenemos las funciones de Continuity y también, como no, iCloud Drive, que va a ser algo, pues yo creo que está bastante bien la nube de Apple y tenerlo todo sincronizacito ahí, las fotografías y todo. Así que chicos, si queréis descargar la última versión de Mac, la tenéis disponible. Si no, esta ya estará en las próximas horas y completamente gratis desde la App Store. Y quizás lo más destacado del día ha sido el nuevo iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina Display resolución 5K. Tiene una resolución de 5120 x 2880 píxeles, 14,7 millones de píxeles, una resolución que es siete veces más grande que la Full HD de 1080p. Imaginaros chicos, es una pantalla realmente increíble, con una resolución realmente espectacular, que con esta pantalla de 27 pulgadas va a ser, la verdad es que, una auténtica gozada trabajar en este dispositivo. Obviamente vamos a tener también los procesadores de última generación de Intel a elegir i5, i7, desde 8 GB de memoria RAM en adelante. Podemos coger desde 1 TB de Fusion Drive en adelante. Ya sabéis que el Fusion Drive es una combinación entre SSD, disco de estado sólido, y disco duro convencional. De tal manera que tenemos mucho espacio, pero va tan rápido, prácticamente como un SSD. La gráfica va a ser una Ati Radeon R9-M270X. No, 290X. Es un poco rara, pero bueno, se ve que es muy buena esta gráfica. Y deciros chicos que el precio va a estar rondando los 2.500 dólares en adelante. Es una bestialidad, es una máquina muy cara, pero lo cierto es que Apple se excusaba al final diciendo que una televisión de resolución 4K vale cerca de los 3.000 dólares. Y este dispositivo, que es un iMac de 27 pulgadas, que hace virguerías, que no sólo vale para ver películas y series, que además hace muchas más cosas, te vale 2.500 dólares sensiblemente más barato que una televisión que solamente vale para mirar. Bueno, yo no quiero excusar el precio, me parece un dispositivo muy caro. Yo tendría, si tuviera que elegir un Mac, irme por un MacBook Pro de pantalla retina. Pero bueno, para gustos los colores y quien se lo pueda permitir, la verdad es que es una auténtica bestialidad de máquina y una resolución increíble. Bueno, otro Mac que nos presentaron, el Mac Mini. La verdad es que pocas novedades tenemos en este dispositivo. El último procesador de Intel, el de cuarta generación y poquito más. La verdad es que solamente han mejorado el procesador y eso sí, han bajado el precio 100 euros. Por lo tanto, si queréis un Mac ya no tenéis excusa, porque por 499 euros vais a poder compraros un Mac hecho y derecho que simplemente dejáis vuestra CPU a un lado, ponéis este Mac Mini y podéis utilizar el mismo monitor, el mismo teclado, el mismo ratón, todo exactamente igual simplemente cambiando vuestra CPU. Si alguien quiere saltarse a Mac porque le llama la atención y tal, yo creo que es una de las mejores opciones que tenemos disponibles en el mercado. Y esto ha sido todo, chicos y chicas. Estas han sido las novedades de iOS en el otro vídeo y también de Mac en este vídeo. Yo os dejo ya que voy a intentar instalar Yosemir y a ver si lo tenemos ya disponible. Me despido. Hasta la próxima, chicos y chicas. Ya sabéis que podéis apoyarnos con un me gusta que nos ayuda a eso mogollón. Y nada, que nos vemos en isanacodec.com. ¡Chao!